El personaje tiene un momento de mucho poder, tiene momentos de una angustia porque lo están atacando por diferentes flancos, está el gobierno atacando, lo están persiguiendo, la esposa lo está atacando, la amante lo ataca, tiene la presión de sus guardaespaldas y él continúa en una firmeza con una capacidad de ver más allá de lo evidente. Llega a un punto de encontrarse con las calles, de ser mendigo y continúa siendo él. Bueno, estoy preparado para lo que sea en la vida, no le tengo miedo a nada. Hoy puedo estar aquí en esta entrevista teniendo esta clase de reconocimiento, de aceptación. Mañana quien sabe de dónde esté, no me va a importar porque sé quién soy y eso está acá. Y lo primero que tengo es amor por mí mismo, conmigo mismo. Es la base de todo. Para poder amar a los otros, para poder dar lo que soy, necesito estar tranquilo conmigo mismo porque la base de mi felicidad debo ser yo y solamente yo. Esa felicidad debe ser compartida, debe ser reflejada, proyectada hacia los demás, pero con una tranquilidad de estar en mi centro. Si tengo dinero hoy, bien. Si no tengo dinero, también bien. Si tengo aceptación del público, bien. Si no la tengo, también. Bien. Creo que no me queda nada más por decir respecto a ese capo. ¿Ya lograste quitártelo? Estoy en el proceso, Marlon, porque no es fácil, todavía la gente me lo recuerda en la calle y hay momentos en los que me miro al espejo y lo veo. Pero ha sido parte de este proceso de no dejarme crecer la barba, aunque me lastima mucho la piel. Es como tratar de desconectarme de él porque sí, me ayudó mucho, pero también me iba enloqueciendo. O sea, para uno, los caminos, no hay rosas sin espinas. O sea, todo camino de aprendizaje debe contener un dolor, porque nada se puede entender si no ha pasado por los sentidos. Entonces, lógico, este personaje hizo que yo entrara en un mutismo, que entrara en una soberbia. La forma de mirarme cambió, mi universo cambió y por consiguiente mi relación con las demás personas cambió. Entonces, no es fácil decir, ya me lo quité de encima porque eso no sería cierto. Es un proceso que, como me costó asimilarlo, porque yo no entré al capo y una dije, ya soy el personaje. Fue un personaje y tal vez ha sido el personaje que más se me ha metido en todos los sentidos. De igual manera, es un personaje que es como una relación sentimental. Uno no puede decir, se acabó esta relación hoy y ya mañana ya soy libre, ya estoy dispuesto a encontrar a alguien más. Hay que dejarlo que se vaya de una manera tranquila, con mucho amor. Tiempo cumplido, Isabel Cristina. Te dije que no te acercas, porque la mato. No me importa, matala. Matala ya, que esa no me importa. Pero más te demorás en dispararle, que yo emborarte a la cabezota. ¡Soltala! ¡No! ¡Soltala, uno! ¡Soltala, dos! No me importa, nos matamos todos, no me importa. ¡Sacala, tres! ¡Mátame! ¡Lo que quieras! Si estoy equivocado, me corriges. Creo que el trabajo de Gustavo, que además es mi amigo y tu amigo, se limitó a escribir los libretos y a plantear un personaje de lejos. Pero la verdad del personaje fue creación tuya. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, quiero como darle un antecedente a la respuesta y es que cuando Gustavo vio el personaje, vio los primeros capítulos, fue muy sincero. Él tenía en su cabeza otro capo. Pues no es un secreto, Gustavo detesta esta forma de ganarse la vida y él quería manifestarlo a través de este personaje que es un cínico, que es capaz de matar a sangre fría, de poner una bomba donde muere su propio hijo, de tener amantes, de no negar que tiene amantes. Y él me decía que ese no era el capo que él tenía previsto, pero que lo que él ve en ese momento le gusta. Y me dice, ese capo lo hiciste vos. Cuando yo recibo como todo este paquete de información del capo, era una serie que estaba estipulada en primera instancia para 75 capítulos, donde este hombre tiene todas esas características, pero la serie se llama El Capo y es el protagonista. Y ya hemos tenido como ciertos prototipos de narcotraficantes en nuestras series de televisión, en nuestras películas. Entonces, me la jugué en primera instancia con el director Ricardo Gabrieli, le propuse, le dije, yo siento que este personaje debe ser un seductor capaz de hacerlo con mujeres y hombres, de envolver, de a pesar de toda esa maldad que lleva adentro, que las personas al final de la serie digan, pero es un bacano. ¿Por qué? Son 75 capítulos de una hora donde si la gente no se enamora de ese personaje, le agarra un cariño, va a ser muy difícil que la serie tenga acogida, porque él no es como un personaje más de la historia, la historia se centra en El Capo, todo gira alrededor de El Capo. El Capo habla en las escenas por más de seis minutos a veces, él solo. Entonces, me la juego por ese lado, empiezo a trabajar el caminado, tenía que ser el de un hombre muy seguro, quería ser un hombre que fuera además de sagaz, leído, que hubiera leído. Y entonces hay una parte donde se manifiesta, donde él manifiesta que nadie más ha leído a Maquiavelo como él, que nadie conoce más de Maquiavelo como él. Entonces, empiezo a trabajar como esos puntos y en las escenas después con Lilo Vilaplana, el otro director, le metíamos punticos de esos, leyendo, teniendo como conversaciones inteligentes. Hay un punto que manejé mucho y es que en los momentos de más peligro o cuando él se encuentra más mal, cambia toda su posición corporal y parece feliz. En los momentos difíciles, él se ríe. El caminado, el caminado fue básico, porque mi forma de caminar, mi cotidianidad, bueno, o sea, yo como que hay un pie que me gana y tenía que lograr como una paridad, que con los pies mantuviera un equilibrio emocional e intelectual. Ahí se reúne como, a grosso modo, como la forma como enfoqué el personaje con mucho poder acá. Esa fue una de las partes que me costó más trabajo hacer, tener poder, tener poder sobre todos los que me rodeaban. Y esa fue una de las, de los puntos que ayudó en mi vida, porque siempre he manejado, de pronto como, o manejé, como una, ¿cómo lo digo? Nunca me sentí poderoso y debía explotarlo, debía explotar ese punto. Y el trabajo del actor no es como estar en las partes cómodas, o sea, como yo me represento a mí mismo y el personaje va a salir bien. No, el trabajo del actor, como lo veo yo, debe ser buscar esas falencias para darle a los personajes. Y al mismo tiempo siento yo que eso daba una retroalimentación al ser humano.